¿Cómo seré un administrador respetuoso de los recursos públicos municipales? Seré un administrador respetuoso de los recursos públicos municipales. Sé muy bien lo que necesita Cunduacán, sé dónde gestionar los recursos, cómo hacerlo, para reactivar la economía de nuestro municipio y para generarle mejores condiciones de vida a toda nuestra población. Mis colaboradores serán profesionistas responsables, locales, con amplia experiencia en la administración pública, pero sobre todo con gran vocación de servicio. Confía en mí, no voy a fallarte. Soy garantía de buen gobierno.